En realidad se trata de modificar una ley que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en diciembre del 2008, donde nos autorizaba al Instituto de Vivienda a tener un endeudamiento con la Administración Nacional de Seguridad Social, el ANSES, para la construcción de 5.000 viviendas. En este año que fuimos instrumentando la operación, o se está instrumentando la operación, se planteó que no va a ser directamente a través del ANSES el endeudamiento, sino indirectamente a través de Nación Fideicomiso, que es un organismo que pertenece al Banco Nación, un organismo del Estado Nacional. Yo creo que no se aprobó en el día de ayer, se va a tratar el martes otra vez, pero yo soy optimista, creo que se va a aprobar. Nosotros estas obras ya las tenemos en marcha, ya tenemos viviendas que están prácticamente terminadas, algunas de estas 5.000 en Castelli, cualquiera puede ver que ya hay algunas viviendas terminadas de un barrio que estamos haciendo. En otros lugares de la provincia tenemos viviendas a altura del techo, en otros lugares a altura del Dintel. En muchos casos ya hay los terrenos preparados, las plateas realizadas. Hay más de 3.000 viviendas iniciadas en toda la provincia del Chaco con esta operatoria. Si no se aprueba esta modificación de la ley, bueno, obviamente tendríamos un problema bastante complicado porque se paralizarían las obras, quedarían muchos obreros de la construcción sin trabajo, las empresas quedarían sin trabajo, y además de todo el daño indirecto a la industria forestal chaqueña, a la industria de la madera chaqueña, porque también hay convenios firmados de compra de aberturas, puertas, ventanas, y todo el comercio en general que mueve eso, o sea, sería una gran cantidad de dinero, porque este plan de 5.000 viviendas que nosotros hicimos abarca a todos los municipios, no hay ningún municipio de los 68 municipios del Chaco que no tenga su o sus barrios de vivienda en este plan de las 5.000 viviendas. Entonces, yo creo que no va a haber problemas en aprobar la ley el día martes. ¿Por qué entonces no se aprobó todavía y por qué se espera hasta el martes? Mire, yo no puedo estar en la cabeza de cada uno de los legisladores que no estuvieron de acuerdo en aprobar la ley. Yo siempre quiero pensar en positivo, siempre quiero pensar en la buena fe de la gente y confiar en que el argumento que ellos dieron es que necesitan estudiar un poquito más el nuevo texto o el texto de la modificación de la ley. Necesitan asesorarse un poquito más y ver. Prefiro Andalucía Prefiro Andalucía